Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la primera parte del Ascenso de Corinas En el último vídeo estuvimos hablando que íbamos a empezar una serie de nuevos algoritmos después de haber visto la búsqueda no informada, los algoritmos de búsqueda no informada y luego los algoritmos de búsqueda informada, los que utilizaban heurísticas y vamos a empezar a mostrar una serie de algoritmos en lo que se llama búsqueda local Este es el primer algoritmo, el más sencillo que existe de búsqueda local y tiene este nombre, la búsqueda de ascenso de colinas o en inglés Hill Climbing Search aunque también suelen llamarse Greedy Local Search o búsqueda local voraz Es voraz porque es un algoritmo, recordad que los algoritmos voraces lo que hacen es que una vez que toman una decisión, como quien dice, no se arrepinten de ella es decir, no hay vuelta atrás una vez que toman una decisión, avanzan, avanzan, avanzan hasta que llegan a una solución o no llegan a ningún sitio, por así decirlo ¿De acuerdo? Entonces en principio, bueno pues, si os acordáis, estuvimos viendo que había un gráfico que vamos a ver a continuación que es muy típico en este tipo de algoritmos que eran los paisajes, los paisajes del espacio de estado ¿De acuerdo? Entonces, este algoritmo lo que se basa, pues recordad que los algoritmos de búsqueda local tienen un único estado, ¿vale? con atributos, lo que vamos haciendo es modificando esos atributos de forma que llamábamos vecino a un estado con un atributo diferente al que al del estado actual es decir, en definitiva, nosotros, un vecino en definitiva va a ser pues tenemos un estado, en general, con 10 atributos cada uno de los atributos tiene valores pues cogemos uno de esos atributos, le cambiamos un poquito ¿de acuerdo? cambiamos un poco ese atributo bueno, pues eso es lo que se llama un vecino, ¿de acuerdo? no quiere decir que los vecinos solamente son los de un solo atributo pueden ser de cualquiera de los atributos pero en definitiva, son estados que tienen, bueno, pues su configuración de atributos, ¿de acuerdo? pues muy parecido al del estado actual, ¿de acuerdo? no hay una definición más, o sea, más concreta en definitiva es eso son todos estados que son cercanos, por así decirlo habría que definir una función de... una... definida en cada problema que es... a qué se refiere con cercano puede ser una distancia, puede ser... bueno, con muchas cosas pero en definitiva, bueno, pues un vecino que es un estado que es cercano al actual entonces, lo que hace es que en cada paso nos quedamos con el mejor vecino hasta alcanzar un máximo es decir, es tan sencillo como eso, ¿vale? es decir, dentro de él, nosotros tenemos un estado actual ese estado actual tiene una serie de vecinos bueno, pues de todos los vecinos pues vemos cuál es el mejor de todos ellos según estemos buscando un máximo o estemos buscando un mínimo, ¿de acuerdo? bueno, pues según el de todos los vecinos es el mejor, nos quedamos con ese, ¿de acuerdo? y ahora lo que hacemos es que ese vecino lo hacemos el nodo actual o sea, el estado actual y volvemos a explorar los vecinos del vecino por así decirlo, ¿de acuerdo? o sea, en cada paso nos vamos quedando con el mejor vecino hasta que, bueno, pues llegamos a un máximo en este caso, bueno, cuando... el algoritmo de ascenso de colinas vamos a suponer por aquello del ascenso, ¿de acuerdo? que lo que buscamos son máximos si buscásemos mínimos sería el descenso, ¿de acuerdo? pero en definitiva da igual o sea, vamos a suponer a partir de ahora para no complicar la cosa porque la búsqueda, de hecho, de mínimos es lo mismo que la búsqueda de máximos pero con el signo cambiado, ¿de acuerdo? si nosotros la función heurística lo que hacemos es que hacemos que los signos o lo que nos devuelve le cambiamos su signo, ¿vale? los positivos por negativos pues lo que estamos haciendo en definitiva es una búsqueda pues en vez de máximo de mínimo, ¿de acuerdo? entonces, por eso normalmente se suele hablar de ascenso de colinas y solo de máximo si para ahora no estamos siempre hablando de mínimo, máximo, mínimo, máximo vamos a utilizar solamente la palabra máximo, ¿de acuerdo? si recordáis del último vídeo bueno, pues estuve viendo este gráfico y bueno, pues simplemente decía que aquí lo que teníamos era la posición de cada estado ¿de acuerdo? de todos los estados posibles bueno, pues lo podemos poner por así decirlo en una línea horizontal estamos simplificando mucho una sola dimensión ¿de acuerdo? si teníamos más dimensiones en vez de tener un gráfico que teníamos una especie de superficie si teníamos dos si teníamos más dimensiones pues ya serían espacios más complejos ¿de acuerdo? con configuraciones más complejas pero bueno, en definitiva para simplificar para entendernos vamos a utilizar solamente una dimensión una dimensión definitiva significaría algo así como un único atributo por así decirlo en un estado con un único atributo imaginaros ¿no? entonces aquí colocábamos pues cada uno de los valores de ese atributo bueno, pues sería un estado diferente y entonces los colocamos en la parte inferior eh... sí, inferior, perdón horizontal en el eje vertical lo que tenemos son los valores que arroja la función holística la función de utilidad para cada uno de estos estados ¿de acuerdo? si nosotros estábamos aquí recordad bueno, pues nos daba un valor ¿de acuerdo? en este caso este valor de aquí ¿vale? pero si nos movíamos hacia izquierda y derecha bueno, daba diferentes valores en diferentes estados ¿qué pasa con el acceso de colinas? bueno, pues el acceso de colinas lo que hace es bueno, pues si nosotros estamos en este estado de aquí pues lo que va a hacer es que estando aquí en este concreto pues van a mirar en sus vecinos sus vecinos serían estas configuraciones que tenemos aquí por ejemplo el vecindario lo podemos definir más ancho más estrecho eso va a depender del tipo de problema ¿de acuerdo? pero en definitiva lo que va a hacer va a ser mirar el entorno el entorno que tiene pues ese estado y entonces va a haber algunos que son por así decirlo estados que nos devuelven valores inferiores y va a haber vecinos que tengan valores inferiores que nos devuelva su función holística bueno, pues la función holística nos devuelva un valor que son mayores o menores claro, de todos estos vecinos que cojamos bueno, pues vamos a coger el que mejor dicho que revisemos bueno, pues lo que vamos a hacer es coger el mejor ¿de acuerdo? en este caso pues vamos a coger un vecino de los que están en esta zona de aquí porque lo que estamos haciendo es un ascenso ¿de acuerdo? buscando máximos entonces vamos a coger un vecino en este caso lo más seguro que si el entorno fuese bueno, pues es más o menos este tamaño pues imaginaros sería el que estuviera en la punta de la flecha sería que devolviera el valor máximo ¿de acuerdo? entonces sería el vecino que cogiera ¿qué ocurre? que claro, a continuación este estado por así decirlo pasaría a estar aquí arriba más arriba este sería el estado actual el círculo rojo es el estado actual pues lo pondríamos un poco más arriba y evaluaríamos su entorno de nuevo pues tendría vecinos que se pueden ser más inferiores y vecinos que nos arrojan valores mejores superiores por así decirlo y entonces lo que vamos haciendo en definitiva si os dais cuenta es subiendo por el gráfico hasta que llegamos a un máximo ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? bueno, pues lo que ocurre es que en este caso bueno, pues el algoritmo lo que va a hacer es que dentro de su entorno dentro de su vecindario en el vecindario del estado actual pues lo que va a hacer es subir, ir subiendo por eso es el tema del acceso de colinas porque podemos ver este gráfico como si fuese en colinas como si fuese en montañas ¿de acuerdo? y entonces lo que va a hacer es el algoritmo lo que va a hacer siempre es empecemos donde empecemos lo que va a hacer es subir hacia el máximo en este caso local más cercano ¿vale? ¿qué pasa? que si en vez de empezar aquí imaginaos que hubiéramos empezado más aquí por ejemplo bueno, pues a lo mejor este estado tendría arrojaría este valor ¿vale? estaría aquí y entonces lo que haríamos sería ascender hacia esta zona de aquí en este caso el máximo global claro, si empezamos aquí donde estamos no vamos a alcanzar el máximo global ¿por qué? porque al ver este valle entre medias ¿de acuerdo? bueno, pues nosotros como siempre lo que hacemos es ascender nunca, siempre vamos hacia arriba nunca, por así decirlo vamos hacia abajo bueno, pues lo que vamos a ir es a este máximo que es un máximo local si ese máximo local es una solución bueno, pues hemos encontrado la solución aunque no es la óptima si no fuese solución pues tenemos un problema ¿de acuerdo? si nosotros empezamos aquí por ejemplo pues bueno pues empezamos a subir para arriba ¿de acuerdo? y llegamos tenemos la suerte que al máximo como llega es el máximo global y hemos encontrado la solución y además la solución óptima ¿qué problemas nos podemos encontrar? bueno, pues el primero ya lo he dicho que tengamos máximos o mínimos locales en un momento dado bueno, pues si nos centramos en lo que son máximos o máximos locales bueno, pues si nosotros elegimos un estado inicial nosotros cuando empecemos cuando hacemos el algoritmo vamos a tener que poner una configuración inicial ¿de acuerdo? bueno, pues si en un momento dado tenemos o sea, cogemos una configuración como en este caso que esté cerca de un máximo local bueno, pues va a ir hacia ese máximo local y bueno, pues si es solución bien y si no pues hemos tenido mala suerte porque ahí se quedaría por así decirlo porque ya todos los estados del entorno todos los estados de aquí ¿vale? o arrojan valores menores entonces ya el algoritmo terminaría y no avanzaríamos ¿de acuerdo? entonces, ese es uno de los problemas que tenemos que evitar es decir en un momento dado este, como digo es el algoritmo más sencillo entonces a partir de ahora lo que tenemos que buscar por así decirlo son algoritmos que mejoren este ese es uno de los problemas que tenemos que solucionar otro de los problemas que tenemos que por así decirlo que podemos encontrar es que, bueno pues en un momento dado pues nos quedamos atascados en mesetas ¿por qué? bueno, pues porque llegas aquí ¿de acuerdo? y pasa lo mismo o sea, estos valores de aquí como todos esos valores son iguales a este ¿de acuerdo? pues lo que va a pasar es que ya no va a seguir buscando porque estos son inferiores y estos son iguales entonces no va a seguir buscando se para ahí si este valor por así decirlo si esta meseta estuviera aquí pues sería el máximo local global, perdón eso significaría que no existiría una solución óptima sino que existirían múltiples soluciones óptimas y bueno, no pasaría nada pero imaginaos que nos encontramos aquí en lo que sea una terraza ¿de acuerdo? es una especie de meseta pero que está a medio camino del ascenso de esa montaña o de esa colina como queramos ver pues entonces llegaría aquí y se quedaría aquí parado o sea, empezaría a ascender por aquí y que llegue ahí se pararía no seguiría claro, alguien me puede decir bueno, ¿y por qué no sigue? no sigue avanzando por así decirlo si son iguales los valores pues sigue, sigue, sigue y luego llega un momento en que busca bueno, pues encuentra un valor que es mejor pues sigue, continúa y si encuentra un valor peor como es este pues se pararía ahí bueno, eso se puede hacer el problema es que imaginaros que por la configuración del espacio que fuese un espacio imaginaros infinito ¿de acuerdo? y que además vamos a entrar en una meseta por así decirlo infinita bueno, pues nos quedaríamos atrapados en un bucle infinito aunque no fuesen bucles infinitos imaginaos que esta meseta es muy, muy, muy grande pues nos quedaríamos atrapados por así decirlo en una meseta excesivamente grande estamos hablando de que aquí estamos simplificando mucho pero en los problemas del mundo real pues ocurre que hay mesetas muy, muy grandes o de muchas dimensiones entonces nos podríamos quedar ahí atrapados en esas mesetas y no, o sea el bucle en definitiva en un bucle que tardaría demasiado tiempo sin llegar a ningún lado entonces en esa, bueno ¿cómo se suele hacer? lo que se suele hacer es que se pone un número máximo de iteraciones ¿no? es decir si tú llegas aquí y empiezas a explorar ¿vale? empiezas a explorar y si llega un momento que pasado un tiempo no encuentras una solución mejor como en este caso ¿no? llegas aquí y llegas por aquí ah ya he encontrado la mejor solución pues haciendo ¿no? pero en este caso empiezas a salir por aquí y no encuentras solución pues dice bueno pues hasta aquí hemos llegado nos seguimos explorando y cortamos ¿de acuerdo? entonces bueno pues estos son los problemas que ya nos vamos a empezar a encontrar como digo este algoritmo es el más sencillo o sea es el del que partimos como siempre como hicimos en búsqueda no informada luego lo hicimos también en búsqueda informada con las jurísticas bueno pues partíamos dos algoritmos más sencillos y bueno pues si con ese algoritmo para nuestro problema no lo solucionan ¿de acuerdo? porque eso a lo mejor fue un problema sencillo pues ya está ahora si nos vamos a encontrar con ciertos problemas entonces ahora lo que tenemos que hacer es buscar algoritmos que solucionen esos problemas ¿de acuerdo? bien ese el código súper sencillo ¿de acuerdo? no quiero complicarlo mucho por lo que digo porque luego iremos viendo algoritmos más complejos la búsqueda en el ascenso de colinas lo mismo se le pasa como siempre en una descripción del problema ya vimos en vídeos iniciales del enfoque de grafos como se como se bueno pues se codificaban se representaban los problemas y bueno pues lo que haces es que lo que va a devolver esa función ¿de acuerdo? es un máximo local aquí no he puesto ni solución ni fallo ni cosas de esas ¿por qué? porque en definitiva este algoritmo lo que busca son el máximo local más cercano al estado con el que empezamos pero no sabemos si ese máximo local es una solución o no puede ser una solución puede no ser una solución o puede ser incluso una solución óptima o no óptima ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a ver es el máximo local más cercano ¿a qué? al actual el actual en definitiva es le pasamos el problema y como siempre creamos bueno he utilizado la misma función de crear nodo raíz ¿vale? porque es la que estábamos utilizando hasta ahora en las búsquedas de grafos ¿de acuerdo? pero en este caso como no tenemos grafos esta función se podría renombrar como crear nodo inicial por así decirlo lo que pasa que en definitiva como ya es un momento definí cómo se creaba cómo se creaba un nodo a partir del problema bueno pues no lo quiero cambiar pero en definitiva simplemente es asignar a partir del problema pues crear un estado un estado con una configuración inicial y eso es lo que llamamos actual ¿de acuerdo? aquí como digo no hablamos tanto de nodos porque no tenemos un árbol lo que tenemos es un único estado entonces voy a hablar de estado ¿de acuerdo? estado actual ¿de acuerdo? a partir de crear nodo inicial como se llama ¿vale? y luego entramos en un bucle por así decirlo un bucle que se va a repetir siempre que bueno pues lo que hace es que lo que hacemos es que ese nodo actual ¿vale? en ese estado actual pues buscamos sus vecinos ¿de acuerdo? buscamos todos sus vecinos esta función en definitiva que me la acabo de inventar ¿vale? es donde está por así decirlo la parte gorda de este algoritmo es decir dependiendo del tipo de problema va a ser donde vamos a tener que implementarlo de una forma u otra este lo que hace es que busca todos sus vecinos y de todos los vecinos va a devolver bueno pues la mejor el mejor de los vecinos ¿vale? entonces en definitiva aquí dentro lo único que tenemos que hacer es definir lo que es el vecindario cuáles son los por así decirlo los estados vecinos y cada uno de ellos pues le llamamos a la función de heurística eso nos va a devolver un valor por cada uno de ellos y entonces lo que nos hacemos es nos quedamos con el mejor ¿de acuerdo? como digo como va a depender del problema tampoco debe complicarlo mucho el segundo código pues el mejor vecino ¿vale? y los tenemos ¿qué hacemos ahora? comparamos el valor que nos devuelve ese vecino ¿vale? la función heurística de ese vecino con el valor que nos devuelve que está asociado al nuevo actual o al estado actual entonces si ese valor es menor o igual si el del vecino por así decirlo es menor o igual que el del actual quiere decir que el mejor vecino tiene un valor inferior lo que quiere decir que hemos llegado ya al máximo ¿vale? porque el nodo actual tiene mejor valor que el mejor de sus vecinos entonces significa que hemos llegado al máximo ¿vale? ese máximo local y entonces bueno pues lo devolvemos y esa es la condición pues la que termina la función y la que rompe el bucle ¿de acuerdo? devolvemos el estado ¿vale? del nodo actual ¿qué ocurre? que en caso contrario pues lo que hacemos es que sustituimos ¿vale? el nodo actual lo cambiamos y nos quedamos con el vecino como decía antes vamos quedándonos siempre con el vecino el mejor ¿qué ocurre? este es el más simple ¿vale? este quedaría atascado cuando llegase por así decirlo a un máximo local o a una meseta o a una terraza se quedaría atascado con cambiar esto de mayor o igual solamente por perdón menor o igual por menor solamente por menor pues ya podríamos recorrer por así decirlo la meseta o la terraza pero tendríamos que poner alguna como digo alguna condición de cuando haya bueno pues hayan repetido una serie de ciclos imaginaos 20 30 los que sean podemos poner una variable ¿de acuerdo? y una vez que empieza entra aquí por así decirlo pues va cambiando esa variable si fuese igual ¿vale? si vecino valor es igual a actual valor pues va cambiando esa variable va descendiendo hasta que llega un momento en que llega a cero y entonces pararíamos ¿de acuerdo? que llega un momento que tiene un mejor valor bueno pues continuaríamos y reiniciaríamos esa variable ¿de acuerdo? para que para que vuelva otra vez a tener su valor inicial en general de 20 ciclos o de reiteraciones las que sean ¿de acuerdo? como veis no tiene mucha historia y lo que vamos a hacer a partir de ahora es que los los algoritmos que veamos a continuación pues serán algoritmos que compliquen un poco este código ¿de acuerdo? bien por ahí esto es todo como digo estoy intentando hacer vídeos más cortitos hoy lo que me interesaba sobre todo era pues ver la descripción del algoritmo de ascenso de colinas una vez que ya hemos visto bueno pues con las características de los algoritmos de búsqueda local pues es más sencillo que la búsqueda de colinas describirlo un poco verlo bueno pues dentro de lo que sería el paisaje el gráfico del espacio de estados ver bueno pues cómo funciona sobre él y qué problemas podría encontrarse a priori ¿de acuerdo? y sobre todo bueno pues luego ver el pseudocódigo que muchas veces lo que en parte nos interesa más aunque como digo siempre hacer el análisis y ver las características nos ayuda a ver la utilidad que tiene o los problemas que puede tener ese algoritmo que a la hora de la verdad es muy importante es una parte importante yo sé que mucha gente porque me lo dice incluso yo lo he hecho que muchas veces vamos directamente al pseudocódigo queremos ver el pseudocódigo y directamente traernoslo para nosotros trabajar con él pero si no vemos las características si no vemos el análisis de cuáles son los problemas que nos podemos encontrar y demás pues lo que tenemos es que después de hacer todo un programa después de desarrollar una gente nos encontramos con problemas que incluso no sabemos solucionar y no sabemos por qué está teniendo esos problemas y es debido a que no hemos hecho no hemos visto o no hemos hecho el análisis de ese algoritmo ¿de acuerdo? en definitiva en el próximo vídeo lo que vamos a ver ya pues son vamos a entrar más tranquilamente más profundamente bueno pues en la medida de rendimiento en el análisis ventajas desventajas incluso algunas variantes que tiene este algoritmo ¿de acuerdo? y hoy por hoy lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? entonces bueno ya sabéis si me gusta que participéis que colaboréis si tenéis cualquier comentario cualquier duda si me he equivocado algo o lo que sea lo dejáis en los comentarios como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre dadle a me gusta que eso anima mucho que ayuda mucho ¿de acuerdo? esto del tema del YouTube ya sabéis que el dar me gusta aunque parezca mentira los youtubers nos repetimos mucho lo decimos mucho pero es que es importante ¿de acuerdo? que si os ha gustado el vídeo le deis a me gusta y bueno pues recordad suscribiros al canal ¿de acuerdo? porque eso sí estoy publicando tres vídeos a la semana tres vídeos a la semana lo que quiere decirse que si queréis estar al día bueno pues siempre mejor que estéis suscritos al canal ¿de acuerdo? entonces bueno pues ya sabéis no os digo nada más y hasta pronto no os digo nada más como siempre no os digo nada más y hasta pronto amén ensinorta aún besаем nos des yim culinary todo Gracias por ver el video.